¡Quizá lo ve! ¡El de los Altas! ¡Es una C! ¡Quizá lo ve! ¡Quizá lo ve! ¡El de los Altas! ¡Es una C! ¡Quizá lo ve! ¡Quizá lo ve! Hola, hola, hola desde aquí, desde Lima, Perú. Muy contento con la victoria argentina. La Copa Mundial vuelve a nuestro idioma como debe ser el castellano. Muy contentos. Un saludo a toda la victoria hispana. Lima, Perú. Enhorabuena, aquí Miguel, presidente en Viena. ¿Dónde hemos ido? A casa de nuestros hermanos argentinos a celebrar la victoria de Argentina. ¡Otro español celebrando la victoria de Argentina! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que esta barra, que romperá! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Patricio, viva Argentina! ¡Viva la hispanidad! ¡El de los Altas! ¡Es un invierno! ¡Salud! Muy buenas, Patricio. Aquí mucho ambiente. La gente está esperando aquí en Ciberes un videomapping con los valores de la Navidad, con las tradiciones, con las familias. Unos valores muy bonitos donde hoy toda la hispanidad apunta hacia vosotros, hacia Argentina, porque en Madrid los claxos, los balcones, la gente, la fiesta, la celebración... No ha parado durante toda la tarde. Hemos tenido el corazón en vilo y la emoción, los nervios a flor de piel, pero al final, toda la hispanidad. Estamos celebrando vuestro mundial, vuestra tercera. Y aquí tenemos hasta... ¡Argentina! Niños con la bandera, mucha gente durante toda la tarde y muchos coches con claxon que han pasado hasta ahora que han cortado el tráfico. Y edificios institucionales como la sede de la Comunidad de Madrid, en un tuit lo acaba de anunciar la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo han colocado la bandera argentina en señal de que Madrid, aquí, donde vivís y donde tenéis vosotros vuestra casa, es la casa de todos, la casa de toda la hispanidad. Y como tal, Madrid también es una prolongación de la fiesta que se vive allí en Buenos Aires. Agradecemos suerte, que hoy en los seis latinos. Agradecemos suerte, que hoy en los seis latinos volveremos. Volveremos a ser campeones con el ocho enc resurrection. Mi buena noche, queridos amigos de Hispanoamérica. mis sinceras felicitaciones a los grandes amigos representantes de nuestra hispanidad como son el equipo de fútbol de la antigua provincia del Río de la Plata anterior virreinato del Perú y actual República Argentina el cual nos representa con gran honor le habla Alexis desde la ciudad de Londres de la ciudad de Caracas, antigua capitalidad general de Venezuela muchos éxitos a todos nuestros amigos hispanohamericanos hola amigos, desde aquí, desde mi tienda de calzado en Ocala, Florida estamos festejando el triunfo de Argentina ¡Vamos Argentina! Bueno, desde aquí, desde Playa Verde, Calvete, Almacén Calvete, ¿no? Supermercado Calvete estamos todos felices con el triunfo de Argentina en este mundial de fútbol ¡Viva Argentina! Enhorabuena, enhorabuena, esa alegría que se necesita y que sea bien aprovechada y que sea bien reflexionada como ejemplo de excelencia y no de demagogia y no de entrega o de sumisión y de espera que otro se resuelva un problema sino de pura excelencia que ha demostrado a la selección argentina una selección nacional que representa realmente lo que es su país con gente que esté trabajando en la excelencia fuera y dentro de su país frente a una selección internacional de francófonos que poco representa realmente al país que dice representar un gran abrazo y enhorabuena Desde Bogotá, Colombia celebramos este triunfo de Argentina con orgullo porque todos somos hermanos en el mundial y en la cultura y lo que nos integra como hispanoamericanos Muy buenas noches amigos del mundo sobre todo aquellos que hablan la lengua de Andrés Bello Nebrija y Cervantes Quiero expresar mis palabras de agradecimiento y de felicitaciones a toda esa gran delegación del equipo de fútbol que se ha coronado hoy con la Copa Mundial procedentes de las provincias unidas del Río de la Plata anterior virrenato del Perú y actual República Argentina Le habla un venezolano de Caracas Antigua Capitana General de Venezuela Muchas felicitaciones a mis mis hermanos argentinos Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Qué final tan épico! Los africanos de Europa contra los españoles en Sudamérica. ¡Fantástico! Estoy encantada con este triunfo pero como la que más porque me siento como si hubiera sido un triunfo de mi país de nacimiento que es Ecuador. También soy algo de estadounidense de donde vivo, de la Florida. Y soy una española. Y me siento unida porque a Argentina porque a nosotros no nos une nada más nuestras etnias. Yo como ecuatoriana de Inca no me une nada a un Chané o a un Atacama. No a ellos les une nada con un Azteca ni con un Mapuche. Lo que nos une es España. Y por eso debemos celebrar estos triunfos porque son fantásticos. Y yo me siento profundamente feliz el día de hoy y que vive España y que vive Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Mora. Me encuentro en la comuna de San Joaquín en Santiago de Chile. Y celebro junto a todos mis hermanos hispanos el triunfo de Argentina. Fue muy emocionante. Y bueno, nos une a los chilenos, a los argentinos y a toda la hispanidad. Una cultura común. Recordar que el mismo jugador, Lautaro, lleva el nombre de unos grandes próceres, los grandes generales que tuvimos en Chile. del toque Lautaro. Así es que un abrazo muy grande al argentino y a toda la hispanidad. Bendiciones. Amigos, a la tercera estrella que Messi va a poner en el portal de Belén. ¡Viva los campeones! ¡Arriba! Y gracias al whisky del Padre Cartier que es un... Uy, es una botella que merece, que merece que la probemos en estas circunstancias privilegiadas. ¡Circunstancias extraordinarias! ¡Viva los campeones! Un gran abrazo para todo el pueblo argentino desde Chile. Realmente sacaron la cara por la hispanidad. En los momentos difíciles subieron de vuelta el partido. Fue realmente emocionante. Se lo merecen. Trabajaron como equipo. Y que toda Argentina disfrute de esta gran victoria. Se la merecen. Un gran ejemplo para toda Hispanoamérica. y particularmente para Chile. ¡Felicidades! Desde Barquisimeto, Venezuela, celebramos el triunfo de Argentina. Toda la hispanidad a lo largo del planeta celebra el triunfo argentino en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Muy buenas. Mi nombre es José, desde Málaga, España. Quisiera felicitar a esa grandísima selección de la tierra hermana argentina por ese gran partido y excelente nivel de fútbol que ha demostrado. Una merecida victoria. Y una alegría que se quede el trofeo dentro del mundo hispano. ¡Felicidades! 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 Yo soy de Glendale, California, Estados Unidos, y toda la España estamos celebrando el triunfo de Argentina, de la Copa Mundial, de todo Estados Unidos, de todo el mundial. Estamos muy contentos, muy felices por el triunfo de Argentina y el orgullo que la comunidad latina y Latinoamérica tiene, que un país hispano ganó la Copa Mundial y estamos en la mapa. Felicidades a Argentina. Cariños desde Quito, Ecuador, desde aquí apoyando al albiceleste. El triunfo de Argentina es el triunfo de la hispanidad. Demostramos la unidad ante la adversidad y lo celebramos todos los hablantes de la lengua castellana. Soy Mamela Fiallo Flor y bienvenidos a ver la defensa de la hispanidad en mi canal. El último video es justamente sobre la etnografía argentina. Queridos hermanos de Argentina, felicitaciones por el triunfo de imponerse en este tricampeonato, desde comienzo a fin, de menos a más, y encumbrando naturalmente a Lío Messi como el estandarte histórico del fútbol mundial junto a Pelé de Baradona. Felicitaciones a toda la comunidad hispánica latinoamericana y felicitaciones a todos nuestros hermanos argentinos.